Entonces les doy la bienvenida chicos una vez más a nuestra asignatura logística internacional la semana número 9 y para esta semana hablaremos de qué es la logística internacional son conceptos totalmente diferentes y no se me van a equivocar con confundir comercio internacional con logística internacional a veces van a dar cuenta del por qué entonces vamos a hablar de qué es la importancia de la logística, qué características trae la logística las funciones de logística y los medios de transporte que se utilizan para todo lo que tiene que ver con la logística internacional vamos a hablar de procesos de logística, una gestión de logística y tipos de logística que vamos a poder encontrar entonces nuestra clase de hoy va a pasar un poco extensa entonces arranquemos el día de hoy entonces para yo poder hablar de qué es logística pues tengo que arrancar con unos conceptos básicos que son muy importantes para poder definir dentro de la logística esa logística qué viene siendo chicos es todo el proceso que yo debo realizar para que mi producto llegue de un punto A a un punto B cuando yo hablo de comercio internacional sencillamente es el trueque de productos de un lado a otro que es como ese ejercicio que mediante ese ejercicio pues yo gano dinero o el país gana dinero pero para que exista el comercio internacional o sea el comercio internacional pues debe existir lo que es la logística internacional qué es la logística todo es el proceso que yo tengo que hacer para que mi producto desde Colombia llegue a China o desde China llegue a Colombia entonces eso es lo que es la logística entonces primero pues yo tengo que saber qué es un producto cierto para poder empezar a decir qué voy a transportar entonces un producto se define como un producto o un bien perdón un bien terminado o intermedio que se obtiene mediante un proceso de fabricación o recolección entonces ese producto terminado puede ser ya ese par de zapatos entonces nosotros hablamos de logística de distribución que es una clase que vamos a ver más adelante y logística de abastecimiento mi logística de abastecimiento es todo lo que yo tengo que hacer cierto para poder traer mi materia prima a la fábrica todo el ejercicio que yo tengo que hacer para poder que mi materia prima llegue a la fábrica eso es una logística de abastecimiento abastecer y logística de distribución es cuando yo ya transformo esa materia prima que traje la transformo en un producto terminado y hago que llegue a los clientes finales entonces eso es un producto una una materia prima transformada en algo ya tangible para que llegue a manos de un cliente ya la mercancía pues es la fase de comercialización cierto ese producto ya salió lo tengo aquí en mi bodega pero lo voy a empezar a comercializar entonces ya no se llama producto sino pasa a una fase que le decimos mercancía cuando ya tengo una negociación con algún cliente entonces su mercancía le llega cierto ya no decimos el par de zapatos le llega sino hablamos de su mercancía le llega tal día entonces ya ese producto pues ya está terminado y ya está en negociaciones con otro proveedor pues ya hablamos de que es una mercancía y cuando hablamos de carga cuando ya yo tengo muchas cajas de zapatos cierto y quiero transportarlas entonces las en carrilo las meto en una caja sola las forro las embalo las etiqueto y ya eso se me vuelve una carga de mercancía cierto entonces es producto son tres cosas totalmente grandes producto que ya es algo que hice con una materia prima y está terminado ya para vender cierto cuando yo ya lo tengo para vender que ya hice negociación pues ya se llama mercancía y esa mercancía cuando la voy a enviar a ese cliente final cierto ya la empiezo a embalar a etiquetar a rótula pues ya se llama carga que ya es la fase de la distribución de la mercancía entonces dentro de esa logística internacional me dice quien pues es el diseño y la administración de un sistema que controla el flujo de materiales dentro entre y fuera de la corporación internacional entonces cuando yo digo dentro entre y fuera pues quiere decir que esa corporación internacional es una organización es una fábrica es dentro de la organización entre y fuera quiere decir que es todo el proceso que uno no ve inmerso o que uno desconoce dentro de lo que es la logística entonces cuando yo hablo de logística chicos puede ser que yo tengo que hacer todo un proceso o una tarea para que poder tener contacto con los proveedores para poder manejar todo lo que son buenos precios cierto poder comprar mi materia prima a buen precio antes de que se escasee la materia prima eso es logística todo lo que me llega a mi producto y garantizar que mi producto cumpla con las condiciones de calidad o con las condiciones de compra todo eso va inverso en una logística cuando yo ya tengo mi producto mi materia prima y la empiezo a procesar dentro de esa fábrica tengo que tener una logística tengo que cuadrar los turnos tengo que verificar la maquinaria tengo que verificar que la materia prima realmente me alcance ahí hablamos de una logística cuando ya mi producto sale terminado hablamos de otro tipo de logística que ya querer distribuir ese producto en las diferentes partes donde tengo mi mercancía entonces la logística no solamente nos imaginemos que es que llegó el carro de la transportadora recogió el paquete y se lo llevó a la otra parte del mundo y ya se habla de logística logística es un proceso netamente grande por eso tiene mucha cabida para los ingenieros industriales porque por ejemplo yo hago parte de un hijito un brazo de la logística que es todo lo que tiene que ver con la logística de abastecimiento pues seguramente habrá otros compañeros que hacen todo lo que tiene que ver con logística de distribución con logística con todo lo que tiene que ver con inventarios de materias primas con todo lo que tiene que ver con inventarios de producto terminado entonces es un área bastante grande donde hay mucho campo para trabajar entonces ¿qué es eso? pues la logística entonces me permite que yo cubra todo que es el movimiento total en todo el rango de las operaciones relativas al movimiento de bienes incluyendo tanto lo que tiene que ver con las exportaciones y las importaciones ¿cierto? entonces es todo el proceso que yo debo de realizar para que tenga éxito mi resultado final entonces según algunos libros de seguro algunos como algunos conceptos de libros importantes decimos que la logística se me fue la paloma de la asociación de logísticos franceses perdón me dice que la logística para ellos la asociación de logística francés dice que es un conjunto de actividades que tienen como objetivo la colocación al menor costo óiganlo bien al menor costo de una cantidad de producto en un lugar y en el tiempo donde una demanda existe entonces ¿se acuerdan cuando hablábamos de lo que era como la historia de la logística? que yo les dije que en los años 70 si no estoy mal empezaron a aparecer los famosos outsourcing ¿cierto? los outsourcing eran esas empresas dedicadas a logística ¿y cuál era la finalidad que tenían esas empresas? de poder transportar ese producto reduciendo costos entonces todo mi ejercicio que yo hago de logística tengo que prever minimizar esos costos porque recuerden que todo suma al precio final del producto para el señor Donald dice que logística pues es como el proceso de gerenciar estratégicamente todo lo que es la adquisición el movimiento y el almacenamiento de productos así como el flujo de información asociado desde nuestros proveedores a través de la compañía hasta los usuarios finales si se da cuenta vean desde los proveedores que uno que pensaría que tiene que ver con logística hasta el usuario final o sea yo tengo que garantizar que mi producto o que mi logística va hasta ese usuario final ¿cierto? y evitar que este usuario final quede insatisfecho ese es el ejercicio de la logística entonces la logística internacional me dice que pues hace referencia a un conjunto de actividades asociadas cuyo objetivo es el flujo de información y materiales a nivel mundial por eso se llama internacional hablaríamos de una logística local si yo dijera aquí en Villavicencio con un domiciliario entonces el domicilio pues viene y me recuena la mercancía y la lleva a un barrio acá de Villavicencio eso es una logística pues local logística nacional que ya mi producto sale de Villavicencio para Bogotá o Bogotá hasta Cali Santa Marta Barranquilla Medellín y eso es una logística nacional pero cuando mi producto traspasa fronteras pues quiere decir que ya estamos hablando de otras de las grandes ligas ¿cierto? logística internacional y básicamente ¿qué me debe importar a mí cuando yo hablo de logística internacional si se dan cuenta aquí se los puse como muy muy didáctica en la cara para que se den cuenta que lo que todos los procesos que yo hago tienen que ir encaminados a esta cara de felicidad de mi cliente ¿cierto? si este cliente si yo hago todos los procesos ¿cierto? y llega mi producto a este cliente y este cliente no le gustó pues desafortunadamente todo lo que yo hice embalde y perdí el dinero entonces lo importante es que yo pueda satisfacer este cliente final entonces mi contribución de la logística hace que yo tenga un producto correcto con un cliente correcto con un precio adecuado correcto con unas condiciones correctas con un lugar correcto en el momento correcto con la cantidad correcta o sea debo tener en cuenta todo eso para que podamos lograr este resultado que tenemos acá de un cliente satisfecho entonces ¿cuál es el producto correcto? no sé si fue en esta clase que les hacía el ejemplo de que yo compro por Alice Express o por esas páginas chinas que compraba unos vestidos ¿cierto? y los compré talla S y resulta que los empacaron imagínense demoran tres meses ese producto desde China que llega a Colombia pues cuando llegó mi producto pues no eran vestidos talla S sino vestidos talla M entonces ¿qué hace? que no fue el producto correcto ¿cierto? entonces muy seguramente aquí ya por solamente una variable pues ya esta cadena de felicidad va a cambiar entonces tengo que saber qué es el producto correcto tengo que tener en cuenta que sea el cliente correcto y con unos buenos precios unas buenas condiciones que se me llegue al lugar que es ¿cierto? porque a veces tiende a pasar que ay no me encomienda la mandando para otro lado puede pasar porque hay un tema de descuido de logística entonces todo apunta a que yo necesito que esta persona final esté contenta para que todo esto que es la contribución de la logística tenga éxito pues este personaje debe estar satisfecho ¿cuál es el objetivo chicos de la logística internacional? pues mejorar los niveles de servicios eso es lo primordial que debemos que debemos de tener nosotros garantizar que se mejoren los niveles de servicio de hecho ustedes se acuerdan que lo vimos en la en la en la clase de de historia ¿cierto? cuando se creaban los outsourcing en algún momento empezaron a enfocarse en todo lo que tenía que hacer con la satisfacción al cliente y que el cliente estuviera satisfecho entonces hoy en día siempre se busca o se está en la mejora continua de todos los procesos dentro de eso pues está todo lo que tiene que ver con mejorar los niveles de servicio por eso es que ustedes ven que hacen encuestas por eso es que ustedes cuando van a entregar una encomienda ay por favor califique el servicio que se le prestó porque siempre todas las empresas hoy en día están en busca de encontrar los mejores niveles de servicio porque es como su razón de ser menor número de faltantes reducción de los costos logísticos de administración y de operación reducción de inventarios menores ciclos de recuperación diferir las inversiones y desinversión en activos fijos la importancia sencillamente es la implementación de una adecuada estrategia logística que produce como resultado un incremento de las ventas a nivel internacional con mayores márgenes de beneficio gracias a la optimización de recursos financieros técnicos yo como yo como garantizo que tenga una optimización de los recursos financieros porque tengo una planeación estratégica con todo lo que tiene que ver con la el proceso de logística cierto no no vivo improvisando el día a día sino que yo tengo un proceso pues estandarizado que me permita que sí o sí siempre mi resultado sea el sea que el mejor entonces ustedes se dan cuenta que hay muchas empresas o estas grandes empresas que hacen servicios de logística pues están casi yo pensaría que la gran mayoría están certificadas en calidad cierto y tienen esos procesos muy estandarizados entonces ustedes se dan cuenta que que no es a libre albedrío el precio no es a libre albedrío la guía no es a libre albedrío de pronto cómo se rotula cómo se marca cómo se embala cómo se hace el embalaje porque ya está estructurado como el paso a paso cierto y esa estructuración hace que siempre pues se garantice que tenga éxito el ejercicio adicional a eso pues me dice que la logística comercial internacional pues debe garantizar la eficacia de la cadena de suministro y la coordinación entre todos los actores del proceso desde la producción hasta la entrega de la mercancía y los almacenes del cliente es lo que les digo logística va más allá de lo que nosotros pensábamos porque digo yo pensaba hasta que no me estudia que se da cuenta que es un mundo totalmente desconocido para ahora entonces dentro de esa importancia podemos nosotros decir que encontramos este tipo de logística cierto la logística está está distribuida o está compuesta de esta forma cierto hablábamos que logística de aprovisionamiento es decir yo como desde compras hago parte de una logística de aprovisionamiento entonces todo lo que tiene que ver con abastecimiento de materias primas con todo lo que tiene que ver con relaciones de proveedores pagos de proveedores todo lo que tenga que ver con cliente externo que es con proveedores que me vengan y me traigan la materia prima entonces dentro de esa logística de aprovisionamiento nos encontramos con algo que se llama un stock mp que es ese stock mp pues un stock de materia prima entonces aquí yo voy a tener un inventario de materias primas cierto cuántos si yo soy una empresa que fabrica yogures pues cuántos litros de leche tengo cuántos no sé qué se le echan a los yogures digamos que azúcar tengo cuántos saborizantes tengo entonces aquí en este almacén es importante chicos yo les decía que para mí uno de los procesos más importantes bueno todos lo son pero que realmente se mueve la planta y que tiene el control eso es lo que son los inventarios si yo no tengo una buena gestión en control de inventarios de producto de materias primas cierto podría decir que puedo perder dinero ¿por qué? porque por ejemplo si tengo una fábrica de yogures y diseños de inventarios no se dio cuenta que se me iba a dañar la leche hoy y se me dañaron no sé 10 mil litros de leche entonces no pensarán ustedes que eso es pérdida de dinero yo debo tener una persona que sepa realmente el tema en un tema tan importante que es el de inventarios cierto entonces existe jefe de inventario almacenista para poder llevar a cabo todo lo que tiene que ver con el stock de materias primas cuando yo ya tengo un stock de materias primas quiere decir que yo ya tengo el producto para pasarlo a la fábrica entonces empezamos con lo que es la logística de producción estas materias primas las estoy transformando en esta parte que es logística de producción cierto entonces ya dejaron de ser materias primas para convertirse en un producto ya terminado cierto entonces ahora lo sacamos de aquí y lo mandamos a una logística de distribución que hablamos de que sale de la fábrica y lo metemos o a un acopio o a un inventario de producto terminado stock de materias primas MP stock de producto terminado PT cierto de productos como pregunta de la tercera evaluación que hace parte de la logística de distribución pues el centro de distribución que tiene que ver con inventario de productos terminados y el consumidor final entonces esto hace parte de la logística de distribución entonces se dan cuenta que como ingenieros industriales uno puede trabajar en una logística de aprovisionamiento como lo hago yo podemos trabajar en una logística de producción como todo lo que tiene que ver con plantas con producción con técnicas de producir mejores técnicas para mejorar la producción dentro de una planta que se llama logística de producción o podemos trabajar desde una logística de distribución entonces lo que hay es campo para trabajar dentro de eso podemos nosotros decir dentro de dentro de eso podemos decir que existen unos costos en la cadena logística de la exportación cierto para yo poder ya enviar mi producto desde mi país a otro país pues tengo que pagar cierto no tengo que pagar aranceles aquí para que salga mi producto porque recuerden que aranceles solamente pagan los productos que ingresan pero si tengo que pagar otro tipo de cosas entonces que tengo que pagar unos costos directos que es todo que tiene que ver con un empaque un embalaje un tema de documentación un tema de transporte y almacenamiento hasta el puente de embarque unos agentes un tema de seguros unos costos administrativos y un capital de inventario entonces esos son los costos que yo debo tener en cuenta para cuando voy a hacer mis exportaciones eso lo veíamos la clase pasada cuando les hablaba de que teníamos que hacer un estudio de mercado cuando hablaba de ese estudio de mercado pues me refería a ese tipo de costos porque todo esto que nosotros vemos aquí que aportó no es tan significativo pues tiende a sumar dinero cierto entonces ahí es donde nosotros podemos decir que hace que nuestro producto final pues sea un poquito más caro que lo de comercio local bueno entonces ¿cuáles son las características que podemos hablar nosotros en lo que es la logística internacional? es globalización es global a nivel mundial ¿cierto? la logística internacional pues es un tema a nivel mundial que pues casi hablamos el mismo idioma entonces la logística se da entre dos países ubicados en cualquier parte del planeta con la finalidad de distribuir productos de una nación a otra por eso se llama global con un transporte multimodal igual que el comercio internacional se me da por un transporte multimodal la logística si o si yo tengo que tener transporte porque si yo no tengo transporte pues no podría decir que tengo una logística entonces me dice que se apoya del transporte marítimo aéreo terrestre el tipo se define de acuerdo al país de procedencia y de destino el tipo de vía el valor el volumen del producto el tiempo de entrega entre otros factores y estandarizado es necesario cumplir con los estándares internacionales que varían de acuerdo a ciertos elementos como los países involucrados o el tipo de producto entonces por eso les decía que igual que habíamos hablado de los ID de los productos ¿cierto? para que se pueda hablar un mismo idioma a nivel mundial pues con la logística internacional también tratan de tener como unos parámetros para que todo a nivel mundial hable el mismo idioma entonces dentro de eso tenemos que hablar de un tema de empaque y de embalaje chicos denmen un segundito por favor entonces dentro de ese empaque y embalaje hay que hablar de una de un tema muy importante de una regla de uno muy importante que tiene que hablar de que yo tengo que movilizar bien mi producto ¿cierto? tengo que tener mi producto que se amortigüe bien y aislar el producto entonces yo no puedo decir que llevo dentro de una dentro de un contenedor que es de 12 de 12 pies una cosa grande voy a enviar una cajita con un reloj porque pues no tendría sentido ¿cierto? entonces por eso es un reglador que mi producto vaya bien embalado que no se esté moviendo de lado a lado que vaya protegido pues porque en ese medio de transporte pues el cuidado que tienden a tenerle a los a los productos pues no es tan a la minucia porque estamos hablando de grandes cantidades de productos que se mueven diariamente de un puerto entonces me dice que en esas reglas de oro pues debo hablar de ese embalaje y ese etiquete o sea ustedes no piensen que los productos vienen en un embalaje o en un empaque así porque son bonitos o porque el cliente el dueño pensó que de esta forma se iba a vender mucho más fácil ¿no? vienen en unas características diseñadas que le permitan poder transportarlos sin que se me dañe el producto que tengo por dentro entonces tiene que tener unas ciertas condiciones ¿cierto? por ejemplo todo lo que viene con alimentos pues viene aunque esto ahora ya el tema del 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 plástico pues está mandado a recoger ¿cierto? pero entonces hay que buscar la forma de que mi producto no se me estropee ¿cierto? y que cumpla con unas ciertas condiciones entonces encontramos entonces encontramos diferentes embalajes redondos cajas transparentes cada quien puede escoger el tipo de empaque que quiere para su producto el empaque no lo es tanto porque cuando yo ya saco mi producto que se me convierte en carta pues quiere decir que yo ya la uní y la la embale en una forma diferente que me permita que sea mucho más fácil de manejar entonces dentro de esa dentro de esa tipo de carga pues hablamos que encontramos una carga general ¿cierto? que hace la carga general o a que se refiere la carga general pues es cualquier tipo de carga que se pueda transportar en pequeñas cantidades y en unidades separadas ese tipo de carga puede ser contada por número de bultos por lo tanto son manipuladas como unidades y se transporta y se almacenan juntas entonces por ejemplo podríamos decir que cuando hablamos de bultos de cemento entonces podría yo transportar un bulto de cemento como puedo transportar 200 bultos de cemento que puedo hacer por unidad la carga general se me puede dividir en dos chicos una carga fraccionada y una carga unitarizada ¿cierto? ¿cuál es la carga fraccionada? pues son los bienes que están sueltos o individual y son manipulables como unidades separadas su logística de transporte puede ser en fardos cajas paquetes tambores etcétera entonces aquí yo les trae como un ejemplo entonces una caja puede ser una carga general fraccionada ¿cierto? un tambor puede ser una carga general fraccionada y una carga unitarizada quiere decir que lo que hago es que envale dentro de un producto dentro de una caja muy grande muchos productos ¿cierto? también dice que en este caso la carga está agrupada en unidades de tamaño como por ejemplo pales o contenedores los cuales son utilizados para ser transportados entonces dentro de un contenedor pues meto mucha carga más entonces ya es una carga unitarizada recuerden carga general se me divide en dos fraccionada y unitarizada ¿listo? después de eso hablamos de lo que es la carga agranel ¿para qué vemos nosotros lo que son los tipos de carga? porque los tipos de carga tienen que ver con lo que es el método de transporte que yo voy a escoger recuerden que hablábamos que para ciertos transportes pues había cierto tipo de cargas que se transportaban por medio aéreo por medio terrestre o por medio marítimo entonces es importante conocer los diferentes tipos de carga entonces la carga agranel me dice que se transporta en grandes cantidades sin la necesidad de empaquetado o embalaje entonces todo lo que tiene que ver con carga agranel líquida como petróleos alimentos líquidos o químicos entonces tiene una logística de transporte de buques con fuertes medidas de seguridad entonces todo lo que es la carga líquida va en transporte marítimo y aparte de eso me dice que puedo también tener carga agranel en logística de transporte de todo lo que es sólido granos productos químicos minerales despachados desde la fábrica yacimiento minas donde sea originada la logística del transporte puede ser en grandes buques para poder transportar la carga agranel carga peligrosa sí o sí hay que transportarla por buques cierto la carga peligrosa no va en un avión entonces me dice que tiene como trato especializado para evitar repercusiones fatales en seres humanos transporte y ecosistemas entonces por ejemplo explosivos oxidantes venenos radioactivos corrosivos y ahí pues tiene que cumplir con los requisitos de rotular muy bien como riesgo biológico o qué tipo de riesgo puede estar expuesto la persona que está en contacto con esa carga tiene que cumplir con una documentación adecuada y debe tener una verificación del equipamiento de seguridad que me garantice que yo ya mi carga cumple con las condiciones para poder ser transportada tiene que estar identificada como un como un producto una carga de alta peligrosidad todo lo que tiene que ver con cargas peligrosas entonces ustedes han visto que cuando van las mulas pues tienen peligro y están catalogadas y tienen un código y viene creo que no sé cómo dice el código donde hace referencia a qué tipo de producto lleva y trae como una ficha técnica donde pueda decir donde me pueda decir a un UN donde me pueda decir esa ficha técnica me dice cómo apagar qué tengo que hacer si el producto está interrambio entonces todo lo que son cargas peligrosas pues deben de estar identificadas para que la gente sepa a qué riesgo se está enfrentando ¿listo? después de eso decimos que las cargas perecederas si ustedes se acuerdan que yo creo que lo había dicho ¿en qué se transporta? ¿en qué medio de transporte yo envío carga perecedera chicos? por avión por tierra por transporte marítimo rápidamente carga perecedera ¿por qué medio de transporte lo harían a ustedes? los leo avión claro porque se supone que tengo que transportar mi producto antes de que sus condiciones físicas o químicas cambien ¿cierto? entonces es lo más fácil es poderlo transportar si son largas distancias pues por avión ¿cierto? que es lo más lo más adecuado entonces dentro de esas cargas perecederas hablamos de frutas verduras carnes y sus derivados pescados y mariscos productos láteos flores entre muchos hablamos que dentro de esas cargas perecederas podemos encontrar cuatro tipos de cargas perecederas ¿cierto? o cuatro tipos de formas de embalar esas cargas perecederas hablamos de isoterma que es construida con material aislante limitando el intercambio de calor con el exterior ¿cierto? entonces habrán contenedores que cumplan con esas condiciones de isoterma habrán contenedores que cumplan con el tema o aviones que cumplan con el tema de refrigerante que tienen instalado una fuente de frío que mantiene la temperatura hasta 20 grados centígrados entonces han visto esos carros que transportan los helados pues dentro de ese carro pues está adaptado para un tema de refrigerante que es lo que tiene que ver para que el helado no se nos derrita ¿cierto? hablamos de un tema de frigorífica que permite una temperatura de la caja permanente entre los menos 12 grados a los menos 20 para todo lo que tiene que ver con carnes y todo ese tipo de cosas y hablamos de unas condiciones caloríficas que permiten elevar la temperatura dentro de la caja y mantenerla constante a no menos de 12 grados centígrados entonces son condiciones que cumplen pues casi siempre son como los aviones o de pronto los contenedores para poder transportar esa carga perecedera bueno después de eso ¿cómo vamos hasta ahí? ¿perdidos? bueno entonces aquí podemos ver diferentes tipos de poder enviar nuestros productos encontramos contenedores que pronto ustedes los han visto que ahora de hecho esos contenedores los están como utilizando como para hacer casas los adaptan para locales para comida rápida ¿cierto? pero es lo más utilizado para poder transportar en buques pues son esos contenedores que vienen de diferentes tamaños ¿cierto? pero pues la cantidad de producto que cabe acá pues es infinita carga granel encontramos enrollos encontramos en como como en a granel como ¿cómo se diría esto? la arena la sal se me fue la paloma ahorita en este momento cajas encontramos en bolsas su eslinga ¿cierto? y encontramos en carga paleterizada que es cuando ya uno hace como visajes de la misma carga para poder transportar esos serían los diferentes tipos de formas de transportar nuestro producto dependiendo pues obviamente del transporte que vayamos a utilizar ¿cuáles son las funciones que cumple la logística? pues tiene un tema de etiquetado que el etiquetado se encarga de que los productos pues cumplan con los requerimientos de las normas de etiquetado internacional para que puedan ser comercializados mundialmente está tronando hablamos de un tema de empaquetado y embalaje ¿cierto? que es sube vista el empaquetado que sea lo suficientemente ligero para facilitar el transporte y además lo suficientemente resistente para que el producto llegue sin daño a su destino final por eso hablamos de que en el tema de logística internacional pues hablamos un mismo idioma a nivel internacional con lo que tiene que ver con el etiquetado en el paquetado en el embalaje ya está el transporte en la distribución almacenaje y gestión aduanera entonces en el transporte pues se encarga de seleccionar los tipos de transporte adecuados dependiendo de las condiciones particulares del producto de requerimientos del envío y el presupuesto que tengamos la distribución pues consiste en el último tramo para hacer llegar el producto hasta el cliente final ¿cierto? recuerden que es la logística de distribución vamos a ver una clase netamente de logística de distribución hablamos de almacenaje que recuerden que les decía MP almacenaje de materia prima y PT producto almacenaje de producto terminado entonces el almacenaje habla de que controla el manejo de materias primas y productos en proceso y productos terminados gestión aduanera pues se encarga de todo el proceso de inspección de mercancía en la aduana para asegurar que no exista ningún problema con las exportaciones y las importaciones todo eso hace parte de lo que es la función de la logística internacional chicos dentro de nuestro proceso de logística podemos decir acá que logística internacional podemos decir acá que la plataforma logística intermodal arrancamos de una empresa exportadora ¿cierto? estamos nosotros digamos que es la empresa nosotros Colombia nuestro producto sale en nuestra empresa y llega un operador logístico internacional casi siempre decía que si dependiendo la cantidad del monto no sé si ustedes recuerdan que era como 10 mil dólares y teníamos que sí o sí aplancarnos de un agente de un operario operador logístico ¿cierto? entonces en este operador logístico dejamos nuestra carga y él ya va a distribuir mi carga que yo la envíe en un carro pues va a distribuirla dependiendo las diferentes lugares donde quieran llegar donde la quieren enviar pues la va a distribuir por medio terrestre entonces para que me llegue aquí va para Estados Unidos para Japón entonces de este operador logístico la envían para que se me vaya ya sea por buque ¿cierto? ya sea por avión ya sea por transporte ferroviario o por transporte terrestre entonces el operador logístico es quien decide esto ¿por qué? porque es el que tiene el conocimiento la experticia la sabiduría para saber qué es lo que a usted le conviene como empresa exportadora entonces una vez llega mi producto ya sea por avión por buque o por este medio de transporte va a llegar a la otra parte del mundo o sea Estados Unidos y va a llegar a un operador logístico internacional estos dos tienen una conexión ¿cierto? estos dos son los que se hablan los que saben cuándo debe llegar cuándo debe salir para qué lugar va usted como empresa exportadora pues dedíquese netamente a exportar o a hacer productos para poder exportar y ellos son los que hacen todo lo que tiene que ver con la logística entonces llega este operador logístico y ellos son los que se van a encargar de la famosa logística de distribución ¿cierto? que lleguen a la empresa importadora para que pueda distribuir entonces así es un proceso logístico chicos normalmente uno lo ve tan fácil pero pues dentro de pasar de la empresa exportadora al operador logístico que el operador logístico decía por qué medio de transporte va a llegar que llegue al operador internacional y empiece todo lo que tiene que ver con la logística de distribución pues es un proceso son procesos arduamente pues delicados ¿cierto? que no dan cabida al error porque una vez se equivoque alguno de estos pues va a ser que nuestro cliente final pues quede insatisfecho ya documentaciones dicen normalmente que uno podría que uno podría ver en lo que es el tema de la logística de la logística me habla de que son como documentos que tienen que ver con factura comercial ¿cierto? creo que espérenme aquí les dejé como un ejemplo de la factura comercial para que pronto les pueda dar click entonces para que ustedes se den cuenta que es una factura comercial el recibo del muelle ¿cierto? una carta de porte un certificado de origen que ya les expliqué cómo lo sacábamos un recibo de almacén certificación de inspección licencia de exportación lista de empaque que es como un checklist que cumple con todas las condiciones de embalaje y etiquetado debe tener dependiendo si que producto es pues un certificado sanitario debe tener unos certificados de seguro si lo voy a transportar por medio por avión por buque por terrestre pues debo tener unos seguros ¿cierto? debo tener unos documentos consulares unos documentos de libre comercio y una carta de instrucciones del remitente esos son los documentos que básicamente yo debería tener para que mi producto pudiera salir sin ningún contratiempo pero como yo me apalanco de una operadora logística pues el operador logístico básicamente me hace absolutamente todo eso entonces factura comercial es esto donde usted muestra o envía el valor del producto que usted va a enviar cuánto le costó entonces acá está conformada por el nombre si usted es la persona que va a enviar el producto pues esto es un nombre de su empresa su NID factura de venta número tal ahora como la Dian puso todo electrónico pues lo que hace es que ahora las facturas son electrónicas y automáticamente ya la Dian sabe pues cuánto usted vendió ¿cierto? qué producto vendió para dónde lo vendió entonces esto es una factura electrónica cuántas cantidades la descripción el valor unitario valor total la firma todo eso está relacionado a una factura esa es la garantía cuando usted compra un producto su garantía de que el producto es suyo ¿cierto? la garantía de que usted puede con la factura hacer reclama entonces sí o sí es obligatorio que se posea una factura comercial esto es una carta de porte ¿cierto? trae lugar y fecha de expedición trae el origen quien remite el domicilio el cliente el destino el nombre del destinatario cuál es el domicilio vienen bultos ¿cierto? viene que el remitente dice que contiene entonces esta carta de porte es lo que les decía que era la forma en que como transportador garantizaba que usted se salva de pronto de alguna responsabilidad si usted decía acá como como cliente decía que transportaba yuca y que transportaba otro tipo de producto entonces con esto pues más o menos esa carta de porte es como como su como su seguro en medio de cuando transporta productos ¿cierto? porque uno como transportador a uno lo contrata y le dice ah lleva esta cajita de un sitio a otro y usted inocente que lleva esa cajita entonces pues es la es como salvaguardarse usted con respecto a lo que tiene que ver con las con la policía y todos esos entes gubernamentales carta de porte lista de empaque entonces aquí va a relacionar la factura que usted puso el exportador la dirección ciudad teléfono que transporta cuál es la descripción cuánto pesa pues el total si son una caja diez cajas todo esto es un es un producto líquido frágil sólido peligroso número de cajas qué peso todo esto hace parte de una carta de ruta y después hablamos de un tema de seguros en ese tema de seguros pues tengo que asegurar tengo que hacer el seguro de mi carga dependiendo del tipo de la carga hay seguros dependiendo del tipo de siniestro dependiendo del tipo de ruta dependiendo del tipo de transporte y hay seguros dependiendo que tienen una cierta cobertura ¿cierto? para cada uno hay un seguro recuerden que les decía que para todo lo que tiene que ver con por ejemplo que esto sucede que se ve mucho que pues duran tres cuatro meses en el en medio del mar pues estas esta mercancía es la más expuesta para diferentes tipos de 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 siniestro ¿cierto? ya sea que los robaron ya sea que erizó una fuerte tormenta y se hundió el barco se partió en la mitad hace quemo entonces estos seguros que son del transporte marítimo son los más caros de de todos ¿listo? entonces dentro del proceso de logística internacional pues nosotros decimos que tenemos que cumplir con una inspección y revisión de la mercancía ¿cierto? aquí me dan un visto bueno de que de que mi mercancía cumplió en temas de embalaje etiquetado todo ese tipo de cosas empacar etiquetar marcar la mercancía después hablamos que tenemos una orden de envío llenarse ya los contenedores eso todo lo hace el operador logístico acorde a la transferencia intermodal entonces ¿qué transporte voy a utilizar? transferencia de los bienes a un punto de carga pasamos a la mercancía llega al puerto ya digamos que llegó al puerto de Barranquilla aquí todo lo que tiene que ver con la aduana pues hace su revisión entonces todo lo que tiene que ver con la documentación y revisa esta mercancía que salió aquí de ahí pasa a pagar pago de cualquier cargo portuario si de pronto tiene algo que pagar le entregan unos documentos que le dan permiten que su producto pueda salir cierto que ya esté listo para generar la carta de porte va y envía la carta de porte al comprador y sale la mercancía del puerto origen todo esto es un proceso de logística si se dan cuenta cada uno de ellos pues tiene unas tareas inmersas si llega a fallar alguno de estos 12 puntos que fallan pues quiere decir que todos los 12 fallaron porque eso es un trabajo en engranaje cierto muy asimétrico entonces la idea es que todo esto trabaje de una forma muy fluida de una forma muy eficiente para poder lograr este último paso con éxito la gestión logística pues ¿qué es? básicamente es un proceso pues como detallado para organizar o implementar una operación cierto entonces todo lo que es la gestión logística administrativa todo lo que tiene que ver con los recursos recursos de monetarios recursos de talento humano recursos de infraestructura recursos de automotriz recursos todo eso tengo que a ver yo ¿qué tanta gestión tengo que hacer yo para garantizar que mi producto pueda salir a la otra parte del mundo? entonces me dice que ese proceso me permite garantizar e implementar una operación cuando se trata de un negocio este proceso es el flujo de trabajo desde el principio hasta el fin con el propósito de cumplir las expectativas de los clientes y de la organización entonces yo envié mi producto y ok el cliente quedó satisfecho cuando el cliente queda satisfecho pues yo como organización también quedó satisfecha porque pues no perdí plata tuve un cliente satisfecho que obviamente me va a volver a comprar y ahí estamos ambos felices entonces esa es la penalidad de lo que es una gestión de la logística entonces dentro de esa gestión de la logística me dice que yo tengo que tener en cuenta todo lo que son materiales equipos alimentos artículos consumibles cierto todo lo que tiene que ver con el flujo de la información la herramienta manipulación de embalaje inventario transporte almacenamiento seguridad todo eso hace parte de mi gestión logística y podemos encontrar entonces que hablamos de logística de suministro cierto diferentes tipos de logística la primera es una logística de gestión de suministro y logística que hace esta logística de suministro pues básicamente ella involucra todo lo que tiene que ver con la planificación la contratación la coordinación de materiales los cuales se necesitan en un momento y un lugar determinado para realizar alguna tarea eso incluye el transporte de materiales así como un lugar para almacenar entonces esto es lo que hago yo básicamente todos los días chicos poder tener un buen suministro de materia prima cierto de materiales de construcción para que se pueda desarrollar la obra eso hace parte de la logística de aprovisionamiento después hablamos de una logística de distribución y movimiento de materiales ¿qué hace esta logística de distribución y de movimiento de materiales? pues me dice que aquí los materiales se transportan a donde necesitan ir los problemas en este tipo de gestión implica mover los materiales incluyendo la carga descarga y transporte o sea a veces uno cuando ve este tipo de distribución pues no hay que generar gente que tarde que descargue cierto y por eso casi siempre se ve que se entrega o envía pues tiene como dos o tres personas por camión porque hay que estar cargando descargando todo el tiempo mercancía me dice que también así como llevar un registro de asistencia y cómo se usará así mismo este tipo de gestión logística controla lo que es el movimiento de los suministros desde un almacén central a las tiendas que venden el producto público entonces esto es lo que nos vamos a hacer más énfasis en lo que es la logística de distribución que netamente vamos a ver una clase de lo que es la logística de distribución esa logística de distribución que es que ya salió mi producto terminado de la fábrica y necesito que llegue a los diferentes puntos o a las diferentes partes de Colombia de Villavicencio del mundo entonces ahí es donde entra a ser una parte importante de lo que es la logística de distribución hablamos de una logística de gestión de la producción entonces dentro de esa logística de la gestión de la producción me habla que esta gestión pues las etapas de combinación de los suministros distribuidos en un producto como coordinar lo que se necesita para hacer o armar algo de igual forma implica almacenar materiales en el momento adecuado para trabajar con la elaboración de un producto entonces todo lo que tiene que ver con esa logística de fabricación todo lo que yo hago para poder fabricar para poder transformar esa materia prima en un producto terminado entonces eso es lo que hace la famosa logística y gestión de la producción logística inversa y de evolución nadie quiere llegar a este tipo de logística chicos esta logística es cuando mi cliente queda insatisfecho cuando mi cliente queda triste hablamos de una logística inversa que es cuando mi cliente devuelve el producto y tiene que hacerse todo el mismo proceso pero retrocediendo entonces llegó lo que les decía del producto que pedí que no era la talla me llegó la talla M pues no me sirve pagué por un producto y me llegó que no era entonces empieza una logística una logística inversa que es devolver mi producto entonces ¿qué significa que en esa logística inversa cuando un cliente devuelve el producto pues quien pierde esa plata el cliente no la pierde usted porque no tuvo un buen ejercicio o no tuvo unas buenas prácticas para poder generar una logística que cumpliera con los estándares para satisfacer al cliente entonces la logística inversa pues es todo lo que tiene que ver con la gestión de recuperación de materiales y suministros de producción por ejemplo todo lo que tiene que ver con que productos no conformes servicios no conformes todo eso usted lo devuelve y toda esa logística que tiene que cumplir para que llegue ese producto nuevamente a la fábrica pues es la empresa la que debe asumir esos costos nadie quiere llegar o ninguna empresa de logística quiere tener un tema de logística inversa porque es práctica que se pierde innecesariamente para terminar decimos que ¿cómo lograr una logística internacional adecuada chicos? pues básicamente lo primero pues es identificar las necesidades de los clientes en el mercado internacional ahí vuelve en juego a lo que les decía que era importante hacer un estudio de mercado ¿cierto? cuando hago un estudio de mercado pues yo ya tengo identificadas las diferentes necesidades de los clientes me habla también de lo segundo es utilizar métodos de almacenamiento de mercancías eficientes porque les decía que lo importante que era poder tener una persona que realmente supiera el tema de inventario ¿cierto? cuando yo inventario de productos de materias primas primeros en entrar primeros en salir últimos en entrar primeros en salir todas esas técnicas que uno tiene de inventario para garantizar que se haga el ejercicio de una forma correcta donde la empresa no pierda dinero también cuando hablo de un inventario de productos determinados pues también debo saber qué inventario tengo porque con ese inventario es que yo puedo hacer proyecciones para negociaciones o para poderme como comprometer para cumplir diferentes ventas entonces si no sé cuánto producto tengo terminado pues difícilmente podría abrir o aperturar mercados entonces sí o sí chicos todos los procesos son importantes pero estos dos que son inventario de productos de productos terminados inventario de materias primas son supremamente importantes donde se mueve la plata por ejemplo en mi tema pues las bodegas para mí son un cuello de botella porque que a mí se me pierda un bulto de cemento que se me pierda varilla que se me pierda así sea un plástico pues es plata que se me está yendo que está perdiendo la empresa entonces por eso es muy importante el tema de los almacenes de las diferentes empresas independientemente a qué se dediquen pues es importante ese proceso me dice que después de eso pues que se asegure que el etiquetado el empaquetado y el embalaje cumple con los requerimientos de las normas internacionales posteriormente seleccione los transportes para mover mercancías hasta su vecino final que mejor se adapte a las necesidades y al presupuesto de su empresa ¿cierto? porque usted puede decir mi necesidad es que mi producto llegue mañana mismo pero mi presupuesto no me va a comandarlo en avión entonces tiene que adaptarse a las necesidades y también a mi bolsillo por último pues ubique puntos de distribución en los países a los que desea exportar y también le sugerimos que utilice equipos herramientas y sistemas tecnológicos que le permitan optimizar y automatizar los diferentes procesos si usted es una empresa logística pues obviamente ya hoy en día casi todas las empresas tienen diferentes softwares que permitan esto ¿cierto? por ejemplo los famosos GPS que le ponen a los carros entonces ya no saben tiempo real dónde va el carro cuál es la ruta ahora usted puede entrar y digita su número de guía y ya sabe si el producto fue entregado o no fue entregado ¿cierto? entonces ahora da un poco más de tranquilidad la logística y la logística pues a los clientes antes uno enviaba su enviaba su producto su mercancía y quedaba usted a la de Dios esperando si dos, tres, cuatro días si el producto llegaba o no llegaba hoy en día usted puede hacerle una trazabilidad a su producto desde que usted lo pone en esa empresa logística hasta que llega a ese cliente final de hecho hasta le envían la guía escaneada con firma para que usted verifique que realmente sí recibieron el producto y digamos a nuestras pequeñas conclusiones dentro de esas conclusiones hablamos de que la logística internacional pues es un conjunto de actividades que me permiten que las empresas comercialicen sus productos en el mercado mundial si no existe la logística internacional no existe comercio internacional va una de la mano con la otra sus funciones primordiales son todo lo que tiene que ver con el etiquetado el empaquetado embalaje transporte distribución almacenaje y gestión aduanera y la necesidad de los servicios y los procesos son los elementos que conforman la logística internacional recuerden que nuestra logística está dividida en tres chicos vamos a hacer énfasis en lo que es la logística de distribución que lo vamos a ver creería que la otra clase pero también hay una logística de producción y una logística de aprovisionamiento o abastecimiento son tres tipos de logística todas hacen parte para que yo pueda tener éxito en mi logística internacional tengo que tener que las tres me trabajen de una forma en sinergia una forma adecuada para que no me falle ninguna y el proceso el resultado sea el que yo esperaba bueno entonces aquí no me falle